... Buenas tardes, gracias por venir Bueno, hoy tenemos a Víctor Canabrio de Concordia que nos va a hablar sobre, bueno, espifitas nativas un tema que a todos nos interesa porque tenemos muchas posibilidades más en esta zona de poder cultivarla Víctor, te dejo Bueno, muchas gracias por la invitación Bueno, entonces Una alegría estar acá, la segunda vez No lo habré hecho tan mal la primera Que me han vuelto a invitar y les agradezco a todo el grupo Bueno, el tema que vamos a hablar es nativas, espifitas, argentinas Creo que todas las conocemos o conocemos alguna porque normalmente no se comercializan todas Yo me basé para mirar un poco yo tengo estos dos libros que es de nativas Este es nativas argentinas y este es nativas de Misiones O sea que uno puede tener repetido las orquídeas de oro y lo tienen con nombres diferentes así que no nos detengamos mucho en los nombres porque hay plantas que tienen hasta cuatro nombres Por ejemplo, viene uno y te dice Quiero un oncío en pulvinato No, no es más pulvinato no es divaricato Bueno, en realidad el libro lo llama pulvinato este libro y este lo llama divaricato Entonces, hay bastante diferencia con los nombres Entonces, no nos detengamos en los nombres sino más en lo que sea el cultivo Por ahí, si ustedes lo conocen de otra forma lo vemos pero la idea es saber un poquito más o por lo menos mirar un poquito sobre el cultivo y sobre todo voy a hablar de las que cultivo yo o las que no cultivo Incluso, muchas plantas no, ni siquiera se ofrecen en comercialización y siempre tenemos la sensación de que orquídeas hay en Brasil en Colombia y no en Argentina y Argentina tiene más o menos según este autor descubierta o ya relevada más o menos unas 300 plantas 280 especies de orquídeas de las cuales son en 88 géneros de las cuales 33 son epífitas Obviamente que si nos vamos al mapa ¿Dónde están las epífitas? En la misión de acá al norte de acá al norte y al sur ¿qué va a haber? al sur yo lo otra vez miraba no sé si ustedes lo han visto en internet a un señor que vende orquídeas que cultiva que se llama Gustavo Gata él hacía un viaje a Ushuaia un viaje de vacaciones y él siempre filma videos y los cuelga ¿no? y mostraba había ido a una turbera donde se traía el espango muy lindo la verdad que lindo un bañado digamos que se saca el espango y después en una recorrida en un sendero mostraba una orquídea terrestre en la isla de Tierra del Fuego y después yo vi otro caso en la estancia más austral del mundo que es una familia descendiente de ingleses que vive que es un museo que también tiene el cementerio del familiar y ahí en el cementerio había unas orquídeas también o sea imagínense hasta los extremos supongo que en las Malvinas hay todo de las terrestres y de las epífitas nos vamos a corriente o sea norte de corriente misiones hay en Chaco Formosa todo lo que sea Tucumán Salta y Jujuy en la parte de la yunga que le llaman los montes de ellos tienen muy linda sortida prácticamente ahí están todas las epífitas salvo la excepción del Bifolium el Bifolium podría haber en esta zona o podría haber en los montes del Paraná hasta hasta el Delta hasta allá abajo podría haber pero pero en general están todas ahí incluso hay una gran variedad que yo he venido viendo porque ahí te pones a ver el origen de cada una digamos de donde se ubican obviamente que no es que se ubican en el Parque Iguazú o en el extremo ahí fueron relevadas después ocupan una amplia zona de Brasil de 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 Paraguay o sea no es que están en una zona restringida o sea son argentinas porque están digamos del lado argentino pero no quiere decir que sean solo de Argentina sino que están en otros lugares digamos de la zona digamos una zona que ocupan y ahí ahí están todos digamos las epífitas entonces siempre digamos cómo 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 sería la mejor manera de cultivar epífitas digamos de cultivar estas nativas bueno otra diferencia que tienen que quería resaltar la diferencia con las orquídeas con el de Brasil con las nuestras cuál sería básicamente está en el tamaño de la flor que son de flor más chica porque ya somos en zona subtropical y de los colores tienen menos colores si ustedes van al color que puede tener una catleya o es menos en general estamos hablando ¿no? y normalmente son de flor más chica pero digamos tienen la facilidad que a esta zona yo te diría que prácticamente todas se podrían cultivar afuera con una mínima protección y algunos hasta sin una mínima protección porque si una travence la atás en un árbol va a ir más lento que el Misiones seguramente demorará más pero yo la tengo en un árbol y me florece todos los años y es un árbol de hojas caducas o sea voltea toda la hoja y queda el tronco y la orquídea sola y hiela como hiela en todos lados y se la vanca y eso te diría que la mayoría obviamente que nosotros si nosotros queremos tener una planta ornamental no la vamos a tener expuesta digamos si la queremos que florezca linda y que sea una planta digamos que nos agrade verla la vamos a tener más cuidada pero lo bueno es que se mantiene se mantiene muy muy bien en esta zona quizás si más al sur ya no diría lo mismo bueno una excepción como decíamos sería el bifolio que eso sería incluso para otro tema porque el bifolio hay yo creo que hay muchísimos incluso no están relevados todos o sea cuando vos vas a los bifolios de Salta de Jujuy las cosas que yo me quedé boca abierta cuando fui a Tucumán en la expo de la Ato de la Asociación Tucumana los colores los tamaños de flor los colores de los pseudobulos hay algunos que tienen los pseudobulos todos negros incluso ellos le llamaban a ese todo negro el ñomo porque ni siquiera está definido o sea el negro así lo llamaban no no es una planta que no está no está definido y es diferente la planta y la flor o sea que es un bifolio sí pero dentro del bifolio hay un montón de variedad incluso a mí me regalaron uno que tiene una microflor es de pseudobulos negro chiquito así como un pederano y tiene una microflor que no sé le pregunté qué era no ni ellos lo sabían ellos lo tienen lo cultivan y así bueno si vamos en Entre Ríos también vos mirás un bifolio de la zona y ves otro y es diferente son todos diferentes hay como cuatro o cinco variedades pero nadie la red nadie la releva es bifolio el chavo y todos andan muy muy bien en esta zona bueno yo he ido tomando nota y voy a seguir más o menos el orden del libro para no olvidarme no más bueno todos conocerán lo que es la abrazaba o la tuberculata que uno ve y no da nada por ella o sea no parece es yo todavía no ustedes ven es raizuda raizuda este con hoja terete dura parece que está medio seca medio mal siempre y llega la época de floración y florece y es de le gusta muy buena luz no le asusta la luz o sea obviamente la vamos a poner a pleno sol en verano que se yo pero le gusta la parte más iluminada de nuestro vivero digamos porque siempre se la cuelga más alta para que le dé la primera luz yo me acuerdo una vez que fuimos a corriente a una expo que hace cáneva y al mediodía salimos a pasear a él está en Santa Ana de Huácara a la plaza esa que es histórica que es toda una plaza colonial así muy linda y en la plaza había unos árboles del apacho pero gigantes así no sé vean 40 metros de altura una cosa impresionante los árboles antiguos y un higuerón bueno en el árbol del apacho arriba había brazador pero no no contra el tronco a 20 metros y el sol de corriente debe ser bravo en verano y ahí viven obviamente no estarían lindas no serían lindas plantas pero es para ver todo lo que resiste así que y las heladas también las resisten sí las heladas sí 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 obviamente que nunca las vamos a exponer o sea nosotros convengamos que en la ciudad nunca en la helada se sienta como como en el campo usted sale acá a la escuela de Santa Fe un día que hela y ven blanco y entran a la ciudad y ven una plaza un espacio y no está helado y eso aunque parezca un detalle menor son 3 o 4 grados diferentes de diferencia 3 o 4 grados y esos 3 o 4 grados a la planta se los agradece e incluso un detalle en estos días fríos así ¿qué la vamos a hacer a la planta? ¿la vamos a regar mucho o la vamos a regar poco? poco tirando a nada poco tirando a nada exacto y si la regamos alguna vez en la semana porque a tanto hay que regarla claro cerca al mediodía cosa que a la noche cuando llegue esté seca de vuelta se haya secado porque si usted la riega y la deja mojada a la noche el frío ¿qué hace? congela y ahí se hela entonces es un detalle a tener fertilización bueno la que se le da a cualquier orquídeo o sea no tiene detalles no tiene detalles ningún detalle digamos de fertilización especial y nada cuando llega la época usted ni siquiera le ve los pimpuestos cuando le ve ya está medio abriendo porque como es puro palo digamos fui a la planta después otra cosa que me han traído varias veces que quiero mostrárselo que es un bulbofilum misionero que yo lo claro bueno uno empieza a mirar el libro y no sabía pero hay varios bulbofilum que hay en la zona de misión yo lo sabía pero no sabe porque no se comercializan o sea no existe y este bulbofilum me han traído que es un micro bulbofilum una micro orquídea que la he plantado de mil maneras y y se la ofrecen no la compren van o sea a lo mejor ustedes la enganchan y me cuentan como es me ha florecido y todo pero pero es difícil porque yo digo un bulbofilum viene así venían matas y las matas venían todas llenas de musgo así en el medio el musgo de tipo de bañado así pero no es una planta que es digamos de la rama asociada con el musgo pero de ramas bajas digamos contra el piso en zonas muy húmedas zonas de pantana bueno imposible hacerlo bien yo lo puse con musgo spagnum lo puse primero en en cajones playos así en canastos playos con corteza mucho musgo spagnum y se van secando y se van secando y se van secando ahora estos que los conservé tengo unos en una maceta de barro que está el más lindo y que me ha florecido mirá que están brotando pasala es una micro que realmente yo le puedo decir que no que no se ve más el musgo que la planta claro se ve más el musgo que la planta no pero en otros lados se ve mejor pero es realmente es muy muy compleja para por lo menos a mí me resultó muy compleja para cultivarla eso es que la he regalado la he mantenido pero es como que agarra como que brota y se te va secando una parte atrás y vos decís está enferma no aparentemente no o sea le debes faltar algún mineral alguna cosa que es de lugar que no que no lo consigue no sé por parte orgánica hasta florece en diciembre no florece puede ser el agua que uno la rega en la parte orgánica en la parte orgánica en la parte orgánica puede ser puede ser ¿qué nombre tiene Víctor? Bulgophilum napelli napelli con dos L ¿este es chiquitito? mucho hierro mucho hierro pero incluso da una flor muy linda es un Bulgophilum blanco una florcita chiquita muy linda yo tengo uno pero las hojas son gigantes y es una implorescencia marrón claro sí, sí lo conozco no sé ¿ese lo tengo idea de una especie o es mi río? no no la mayoría de los Bulgophilum ¿cuál es? si cuando se dice no mentira nunca lo veo tengo acordado bueno después quería hablarle del Campylocentrum aromaticum que creo que lo traje pero no lo traje ah, arrime uno para que todos lo vean bueno es una planta súper sencilla cultivada lo único detalle que veo que acá ofrecen mucho no la compren recién atada no la compren recién atada porque cuesta gracias cuesta es difícil de que se adapte que se prenda ahí pásenlo y lo van mirando de cerca tiene una microflor pero cuesta muchísimo 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 en agarrarse el único detalle una vez que esté agarrado ni un problema le gusta sol filtrado o sea sol filtrado en una parte si vamos a buscar la parte menos iluminada del vivero donde tengamos la parte menos iluminada o sea no es que la sombra porque la sombra es otra cosa sino que el sol a lo mejor tenés sol directo no sé media hora y después tenés sol indirecto lo cual le viene muy bien y eso florecen siempre ahora la flor minúscula no es para chica toda yo la la compramos nosotros se prendió un cajillo y lo pusimos en el limonero tiene una raíz y está preciosa después la quisimos repotear porque no estábamos lindas todo lo que repoteamos murió pero unos cajitos que me habían sobrado en la frutilla los puse en la caranta con victoña flávena esos están hermosos claro claro no tenés que buscarle la vuelta y que agarre pero cuando te lo que pasa están viviendo juntas ahora está bien pero vos lo cortaste y lo plantaste si yo lo compré me vino la rama claro y después ¿pero venía prendida? no venía toda la rama como en cuenta y agarrada al tronco bueno eso realmente tuviste suerte porque mirá yo he comprado te dicen no te lo vendo no está lindo no viene cuando vos lo ves de 10 ramas que te traes salva una o sea tuviste suerte ahora si vos lo cortás a ese y hacés uno nuevo no tenés ningún problema porque vos lo cortaste y lo hacés bien sin viaje sin machucón sin ese es el problema bueno otra que también es este que crece en las partes inferiores de los árboles y es originaria de todo el norte argentino es la campanemia micrómera también hoja terente muy linda planta pero miren ustedes yo les dejé acá todas las varas florales que da ¿es la flor amarilla o gordo? no, blanca la superflua la superflua yo la tengo miren todas las varas que da una sola planta todas a la vez es muy perfumada es perfumada sí, sí y dura bastante la vara bueno yo le puedo garantizar que es una planta superflua es para cualquier jardín no tiene ni un problema obviamente hay que regarla no más y algo de fertilización pero no mucho más y florece todos los años es una planta que no le va a raro a la floración es difícil tener yo yo le digo porque a veces tengo 10, 12 plantas y me florecen todas o sea no es que que te florece una y dos no no, no florecen todas ¿y el sol? el sol es de de iluminación buena pero bueno no luz directa porque acuérdese que lo que dicen que son de la zona de misiones pero que se ubica en la parte baja de los barros o sea que le da más sombra está toda la copa del árbol arriba sí algún rayito le debe dar no luz le da luz indirecta claro luz indirecta ¿la fertilizás con agua esa? sí sí una fertilización yo casi todas estas de palo le doy fertilización de digamos por hoja poliátric poliátric porque viste que hay una forma de colgarle el basacote acá en una media que vaya derramando lo que pasa es que en producciones de amo grande es complicado hacerle una entonces lo mejor es foliar y se le puede dar yo le doy algo de filter o a ver si le doy un niño es un poco la es un poco la este ¿cómo es? bueno otro que que también ocupa todo el norte argentino este sí ocupa todo el norte desde misiones y todos son diferentes en sus colores y en su sobre todo en los colores de la flor es el catacetum fimbreatur es una planta de hojas caducas en invierno te voltea la la hoja total hay algunos que no han volteado por ejemplo este no ha volteado el mío el mío tampoco volteó claro todavía le quedan dos hojas pero esa hoja va a terminar cayendo es inexorable de amo que caiga y lo que van a florecer y las nuevas hojas van a ser de bulbos nuevos o sea estos bulgos no tienen ni una posibilidad de la hoja no son reservas de la planta para mí esto es no sé qué visión tienen ustedes pero es súper rústico lo único para mí el único secreto que yo he visto que muchos coleccionistas me han comprado catacetum y lo llevan y te dicen el frío no el frío no el grama pero claro los dejan un helado mojado y le queman algunos lo que hay que hacerlo en la planta está en un estado latente la humedad que necesita es mínima entonces mantenerlo si lo tenemos afuera lo más seco posible lo más seco posible yo lo cultivo de estas dos maneras porque siempre he comprado en palo y llegan deshidratados y voy a decir los voy a hidratar en palo no se me termina nunca de hidratar entonces la verdad que no me gusta un bulbo así que esté arrugado deshidratado no sé a mí no me da buen aspecto porque si lo dejan en el palo te digo crecen florecen igual deshidratados pero yo que esté lindo así el bulbo que esté hinchado no esté bien hidratado es difícil lograrlo en un palo entonces yo siempre lo cultive lo hice en botella haciéndole los agujeros no abajo sino al costado cosa que conserve agua y es muy fácil regarlo y mantenerlo en verano normalmente lo cultivo colgado por eso le pongo estas piernas para colgarlo y de esta forma también que bueno en este caso hay que regarlo más pero también lo tengo colgado y también florecen andan igual ustedes ven que mantienen la misma hidratación del bulbo y todo normalmente le pongo corteza piedra abajo para darle peso corteza con carbón y arriba bastante espalma pero ese que sustrato tiene corteza ahora ya no se ve la corteza porque es todo raíz pero es corteza todo todo corteza con carbón y arriba es pan ¿es ahí para trasplantarlo? ¿cuántos más te lo puede tener? no la otra vez vino un cliente que me había comprado uno y me lo trajo así era una botella más grande y venía con una botella de aceite para cambiarlo bueno la agujereamos le hicimos el colgante y la saqué con todo el terrón así lo planteo y me dice pero agarró y se ni sintió nada y claro si no le hicimos nada le hicimos lo mismo en una cosa en un envase más grande a algunos no le gusta porque dice no voy a plantear una botella bueno sí es cierto quizá no quede tan lindo pero bueno es cuestión si no lo podés hacer en una maceta sí pero tenés que regarlo un poco más o ponerle un sustrato más húmedo capaz de mezclar spagnum con la corteza y le mantenés mayor humedad el problema va a ser en invierno secarlo porque el spagnum ¿y si lo puede pasar ahora a la botella puedo pasar en esta época o no? sí, sí esta es la época ideal para la canasta claro claro porque vos a esta botella le cortás y queda el terrón entero no, no, no yo no tengo la canasta y lo quisiera armar así y sí es el momento de hacerlo es el momento sí, sí ahora porque ahora está en un periodo latente de la de la es un periodo latente de la planta ¿y ese está en un periodo latente y si lo querés dividir a los tres ¿lo podés dividir? a esos tres sí ¿la uno no la aconsejo? no yo cuando divido divido da dos da tres casi siempre da tres porque donde te falle uno porque acordate que cada bulbo de eso debe tener una o dos yemas latentes nace una y se te murió por dos y cosas nace otra te la comió un claro una langosta o un caracol y fuiste no te brota más por eso siempre hay que cambiar porque cuando vos cambias así tenés la posibilidad de que varios yemas o varios brotes para nacer varios meristemas para nacer estén entonces se van a al verse cortado se van a activar para que la planta no se muera perdón una pregunta nunca hizo el experimento de ver si florecía hembra o macho si me han florecido hembra hembra y macho si me han florecido la diferencia de casco romano que tira una varita así de larga con tres flores es cortito pero debe haber no se de 20 debe haber 1 la relación y como diferenciaba macho y hembra porque diferente de la flor ah la flor nada más por el bulbo igual yo no sabía pero leyendo acá leyendo dice que hay plantas que son macho hay plantas que son hembra y hay plantas que son hermafroditas eso no lo sabía era un detalle yo creo que había plantas macho y hembra porque yo el año pasado tuve uno que me dio tipo casco romano dije este no lo vendo esto me lo dejó para mí el año siguiente me volvió a dar como doctora hembra o sea se ve que es hermafrodita yo tenía entendido bueno yo lo que había leído que a veces depende de la cantidad de luz o por la temperatura te da una o la otra flor y siempre las más vistosas creo que son las las más las más las más la verdad que no sé mucho pero yo había leído algo que tenía que ver la temperatura o la luz puede ser puede ser pero pero a mí me ha dado me ha dado sí y me ha dado unos que me han traído que me dijeron que eran de Paraguay o sea que son más tropicales que el color es diferente tienen más color veamos que los acá y un detalle que yo tengo debo tener unas 30 o 40 plantas ¿no? y hay años que salen todas amarillentas y hay años que salen todas verdosas no sé por qué porque vos decís hay gente que te compra y lo ve en internet y te dice quiero este le digo ¿podés salir esta amarillenta? no, no, no pero quiero este y después va y dice pero no no me salió exactamente el color y sí y a mí me ha dado me ha dado que la misma planta que me floreció verdosa el otro año me floreció amarillenta o sea no tiene ni una ni una relación ni una relación bueno después tenemos los cirtopodium que los cirtopodium traje dos acá ahí si quieren mirarlo pásenlo este es el palmiform el cirtopodium es de la forma miren la erradicación del canasto como tejen las raíces abajo puede ir en canasto puede ir en maceta puede ir en palo si queremos ubicarlo el cirtopodium es de la zona del norte argentino pero no de la zona de misiones en misiones hay algo de palo y for chaco y formosa y es de la zona de la selva digamos más más seco más seco más árido pero también no crece abajo de los árboles altos sino más bien abajo de los árboles bajos o sea que está pleno sol si acá por eso hay mucha gente que le tiene miedo no vamos a buscar agarrar el sol no dejalo a pleno sol yo obviamente lo tengo abajo de un árbol abajo de un árbol que voltea la hoja en invierno entonces en verano le da pleno sol están todo el año afuera regalen todo el invierno de los riegos porque bueno llueve y se riegan y en verano bueno el sol del mediodía los cubre pero les da sol por todos lados y florecen muy bien ahora un detalle si ustedes adquieren un Siltopodium en general el tiempo que le va a llevar a florecer es el tiempo que le llevan a arraigarse porque todas las plantas vienen recién atadas y a arraigarse porque es una planta que si bien es epífita está pegado a la raíz tiene un problema la planta acumula a medida que va de los años va acumulando como una tierra en la raíz usted la desarma y tiene como un sustrato se forma su propio sustrato pegado a la raíz y si usted la tiene atada en un palo le va a llevar tiempo formar eso yo la planté ahí y me han dado el resultado en la la otra vez traje para vender creo uno acá a la exposición del año pasado como fue tarde la exposición uno o dos con vara traje que me lo compró un socio de acá creo yo yo ah y que te abortó la vara si la abortó bueno es un drama transportarlo porque es bastante delicado aguantó bastante pero no no alcanzó a estirarse ni nada y a mi me han florecido incluso este no sé si no tiene vara mirá acá tiene la vara vieja por acá tenía acá está a ver la vuelta un poquito si si ahí se le ve la vara vieja ajá esa es la vara gracias bueno y este que hace más años que está es el puntátum ¿ves? que es de bulbo más chico de flor más linda para mí de flor más linda porque el flor más grande es como es el que nos gusta de la abuela para el corazón sí no sé si a ustedes les gusta más el puntátum o el polmifón pero a mí me gusta el puntátum que es como vendría a ser como un oncidium pero de color marrón marrón con algo de amarillo así marrón tirando oscuro que es una belleza también tiene el problema el tratamiento es el mismo que el polmifón pero tiene un problema que es arraigar vos una planta te venden una planta recién atada y te va a llevar cuatro o cinco años en florecer en el raizari florecer lleva su tiempo yo a veces veo que venden que son sacados y atados y atados con flor y la gente lo lleva la flor también a marchita pero así bueno venden la flor porque por cuatro años no le va a haber más por eso es que hay tan pocos digamos en las espos y eso se ven tan pocos bueno primero porque las espos florecen después pero incluso ustedes vean por internet no hay muchos publicados se ve que no se cultiva tanto y después bueno en los viveros ustedes saben que el espacio son muy grandes para cultivar bueno después traje acá una enciclia saltense la enciclia esta es una plantita chiquita que la hice de unos bulbos viejos y algunos grotaron y agarraron bueno la enciclia también es muy florífera y muy fácil de cultivar en esta zona yo le diría que no ni un problema el problema de la enciclia es arraigarse lleva bastante tiempo porque nadie te vende una enciclia arraigada yo incluso traje puede cultivarse en esto o en canastos yo traje ahí un canasto plástico con una enciclia y no es saltense sino es una cruza de dos híbridos primarios pero anda bien en canastos pero bien aliados canastos solo sustratos sin mugos sin muchas cosas que sea el canasto y el yo he hecho varias no saltense pero sino unas cruzas que ha hecho canastos cánevas de la saltense y por la argentinencia hacer un híbrido así súper primario y súper de la zona y en canastos plásticos andan perfecto perfecto y si no tiene que estar en una balsita pero le lleva su tiempo a arraigarse no es que va a arraigar en poco tiempo eso lo que hay que tenerle paciencia es a eso después una vez que esté arraigada yo le diría que es una planta que anda muy muy bien una corteza rugosa también a mí me arraigó muy bien en una corteza sí 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 yo lo traje de Salta en el mercado entonces bueno por ahí a lo mejor hay que ver un poco esas bienes que tienen no sé si lo traen de la deforestación o si van lo buscan pero tienen todas tiradas así en el montón y me dieron un manojo y cuando trajimos acá lo pusimos el único error que cometimos es que ahora lo vamos a probar este año nos tuvimos bastante sombra ajá pero las raíces espectaculares la planta espectacular ni una flor pero ahora se la pusimos del otro lado a mí de hecho raíces por todos lados los bulbo hermosos pero ni una flor sí bueno no convengamos que es una zona donde acuérdense que ustedes conocen la zona de Salta y todo la yunga y todo eso son monte pero no son monte estúpido como en Misiones claro no ahí les pega el sol pero y es bastante árido y muchos están en altura que ese puede ser un problema o sea nosotros podemos adaptar una planta tropical o subtropical a esta zona fácilmente ahora adaptar una planta de 2000 metros de altura a Santa Fe y la variación que tenés a la noche tenés helada y al día 20-30 grados pero no eso no tiene problema porque allá ocurre lo mismo pero o sea no sé por qué la altura con la la amplitud térmica es muy grande la amplitud térmica es grande la humedad normalmente es más baja allá y acá es muy alta el ayuno de esa bruma a la mañana claro pero la humedad después de ambiente es baja la mezcla de los gases del aire también es distinto sí 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 totalmente totalmente por eso no a veces es más más fácil adaptar una planta de emisiones acá que adaptar una planta de salta pero de las que andan yo te diría de las que andan bien de salta son todos los concilios y la y la bueno después eso sí siempre de algo tenía que olvidarme me olvidé del epidendum para mostrarles y el epidendum que está en la zona de el parque de Iguazú el parque provincial ese del salto de Mocorá que se yo hay de esa zona digamos del norte de Misiones en el único lugar en la Argentina que hay puede ver del lado Brasil y del lado Paraguay que es un epidendrum que no sé si alguien lo tiene es muy rústico le cuesta un poquito arrancar si viene desplantado le cuesta arrancar pero una vez que arranca es un epidendrum ahora está florecido ahora está florecido yo lo tengo florecido no bueno yo vendí epidendrum florecido en la expo de del norte de Santa Fecina allá de Cons de Reconquista de Reconquista llevé allá que fueron los últimos el mío tiene tres ¿todavía tiene flor? tiene una que hace dos meses más o menos que está florecido sí, sí, sí y dos varas que creo que van a estar florecidas para la expo qué larga no lo bueno lo que podemos destacar es lo sencillo del cultivo y lo largo de la floración tiene una floración larguísima y no creo que tenga ningún cuidado en especial o sea que si algún día le ofrecen anínense a cultivarlo porque la verdad que es una planta muy sencilla y muy linda y bueno tiene una variante muy diferente a los epidendrum de digamos del resto ¿no? de los restos de los epidendrum que también le llaman creo que le llaman un libro le llama paniculatum el otro le llama benciflorum no sé qué otro nombre más tiene hasta parece un racimito claro tiene un racimito un racimito de uva parece cuando está en el pollo bueno después quería mostrarle que no sé si la traje acá no la traje pero la tengo allá que alguno compró la gomesa planifolia ¿no? no no la compré en el pronarientes ajá traeme una gomesa planifolia está en el macetita y el ah no acá tengo una en palo a ver si no no la hay acá está bueno esta gomesa la conocen es de la zona de misiones se la puede cultivar en palo o el maceta florece tipo octubre espero que me florezca este año ¿le ha florecido? no está hermosa la planta pero no me florece esta mire larga pero larga 6 o 7 flores cada 6 o 7 varas es una máquina de florecer yo normalmente tengo muy pocas en palo porque bueno pero es por una cuestión práctica mía o sea yo tengo muchas plantas y regar el palo tiene que repasarlo más veces entonces trato de tener menos en palo más en maceta que conserva más la humedad por una cuestión mía yo traje unas en maceta pero es una planta que es una máquina de florecer yo esta les hice una poda porque tenían muchas partes secas que era normal pero también porque la tenían muy expuesta a la luz porque es una gomeza que si tiene sol indirecto es mejor digamos que tenga una media sombra o eso anda mucho mejor florece tipo sería octubre fin de octubre o sea que no les va a llegar nunca la expo de ustedes si en una palmera la tengo claro como que la retrasaba la palmera estaba ahí estaba ahí y ahora arrancó y floreció dos años pero parecía que se moría y yo la veo en grano todos los días y no no estaba como floja nunca nunca como la miltonia si no se prendía que no se prendía bueno cinta esta hasta que logré que se adapte y después que se adaptó que empezó a alargar por la ranurita de la palmera las raíces ahí empezó a crecer claro pero como que la rechazan la intemperie si pero yo yo la he visto cultivar a la intemperie yo la tengo adentro como tengo todas adentro pero todo el tipo de plata y no me da mucha o sea poca florzita me está dando no a mi me da bastante las de maceta dan más pero mire como se prende es muy parecida a la mentoria es muy parecida y bueno desde la misma zona no pero a ver yo si me aguantan voy a buscar una eso esta se me fue para afuera pero pero anda bien está ve que está más linda la planta de maceta o sea tiene más más sustento tiene el maceta más verde claro más verde porque pero el secreto no es porque están a lo mejor a dos metros una de la otra el secreto es que el sustrato conserva mala humedad conserva mala humedad porque ese es el único secreto o sea porque por ahí te dicen ajá esta planta si la puedes cultivar en palo todas las plantas repíjitas se pueden cultivar en palo el problema es nosotros estamos en Santa Fe no estamos en Misiones esa es la gran diferencia que en Misiones la vegetación es otra la evaporación es otra el sol es otro y la temperatura media es más alta entonces Santa Fe podrá ser húmedo pero es más frío entonces la evaporación es distinta es todo distinto por eso no no este no parece que es posible que belleza bueno después hay una que no tengo que no la tengo ahora pero que la he cultivado que es muy linda y muy apreciada que es la Isabela Virginalis que parece un tapiz al palo digamos como un musgo que da una flor espectacular yo no sé yo no sé qué experiencia tienen ustedes que la ha tenido yo he tenido y he vendido varias la he cultivado bien me han florecido ahora precisamente hace un mes o dos las vendía todas pero pero es bastante bastante sencilla para mi gusto ¿sí? ¿la palo? sí después tengo la otra que no es argentina la Isabela Pulchela la Pulchela y es un poquito más complicado para mi gusto no sé ¿la tenés juntas? ¿y funcionan las dos? sí la Pulchela Alba está ahora floreciendo ajá si la Virginalis mía este año no me floreció y otra que no sé yo he vendido varias que que es misionera también que es de la zona de Iguazú ahí que se llama Lancasterelia seracifolia ¿la han tenido alguno? es flor blanca sí parece una parece una suculenta atada a un palo más o menos porque tiene toda la forma y la la contextura de una planta de una suculenta de un cangrejo o algo así la hoja muy rara muy rara muy linda y está siempre plantada yo la he visto plantada y asociada a muco porque en la naturaleza está así bueno esa planta lo que dice acá el libro que es muy escasa es bastante escasa pero que yo la he tenido y anda muy bien y uno siempre después como uno la vende se la pide la vendé y voy a conseguir sí después vas a conseguir pero no es tan fácil conseguir por ahí se da de que la volvés a conseguir pero la he tenido varias veces y la he vendido y ahora no la tengo bueno yo había traído no sé si lo tengo acá bueno cuando quieras un descanso bueno hacemos un descanso así busco una planta más para mostrarles porque les traje solo para mostrarles bueno ¿vamos bien a tocar? vamos muy bien bueno yo tenía el décimo piso y otro piso claro todavía no había problema todavía no había llegado claro estamos rato bueno habíamos quedado el leptote unicolor ¿lo conocen? ¿lo conocen? leptote es el único es una máquina de florecer cuando florece yo he vendido las plantas que tenía buenas me quedaba esta bueno lo jodé un poco y lo y lo traje para que alguno que no lo conozca lo vea se ve que está por largar los pimpollos la planta así que pásensela es una planta súper sencilla es de la zona de Misiones o sea en la Argentina está básicamente en el parque Iguazú o en el norte de Misiones y después bueno en Brasil y en Paraguay hay pero y por el tamaño de la planta la flor es grande la flor es grande para el tamaño de la planta y lo que te sorprende es la cantidad de flores que da por espacio porque el leptote bicolor que es brasilero es hermoso pero es difícil de hacer los flores ser grandes da flor si yo me acuerdo a mi me tocó a mi me tocó a mi me tocó hacer de jurado y en Misiones y el segundo premio de la gran campeona fue un leptote bicolor era una maravilla era todo flor todo flor era planta y flor o sea la planta estaba atrás de las flores era una belleza pero claro estamos hablando de Tucumán zona más subtropical que la nuestra es más en la exposición de Santa Fe no habría ninguno florecido para esa época porque acá en esta zona no florece en esta época podrían traer uno del norte de Santa Fe o de Misiones florecido pero acá no florece más tarde bueno después otra cosa que quería hablar era de la que también están en Misiones la maxilaria pícta y crisanta traje varias para vender en flor creo que se vendieron todas realmente son hermosas el cultivo es lo más sencillo que hay solo indirecto buena humedad y dale ni un problema o sea es una planta que está tan dura que ni siquiera la comen los caracoles ni comen los broches nuevos o sea es una planta realmente rústica rústica ustedes ven que si ustedes observan todas las plantas que traje ninguna está dañada la hoja ni nada o sea y bueno y lo que se diferencia yo creo que en la diferencia botánica no tiene mucho una planta con otra sino solo la flor y yo la cultivo con todas en macetas porque les puedo dar buena humedad donde va abajo va sustrato cascara de pino y y carbón y arriba una buena capa de mosbú por ahí agarran esa zona de más humedad del invernadero y quedan bien verdes arriba y por ahí no pero bueno este andan muy bien y este año me habrá florecido no sé tendría 30 plantas y 25 me floreció claro es muy muy florecido y hace tiempo que viene floreciendo o sea viene floreciendo medio escalonada aunque las plantas están juntas pero yo llevé el mes pasado a llevar rosario después vendí otras en mi casa y ahora traje y quedan algunas abriendo todavía o sea que lleva como fácil dos meses tres meses de que está abriendo flor es muy muy linda planta a mí me encanta tanto la pinta como la grisanta incluso usted cuando entra en el invernadero sienten el aroma a la mañana te impregnan todo el invernadero bueno después otra que también es de la zona de el río del alto paraná y de la zona de chaco y de formosa y algo en misiones es la maxilaria espegaciniana y la maxilaria tecnifloral yo la he cultivado solo en palos son bastante simples entonces hay un detalle que no sé si ustedes han observado que no se agarra al palo mucho cuesta lo que no quiere decir es que no florezca y que no sigue floreciendo y todo no tiene ningún problema no precisa estar prendida para florecer sigue floreciendo y florecen bastante sencillo digamos muy bien florecen muy bien bueno después tenemos la Miltonia Flavense esa es símbolo de misiones en este carro claro yo le digo fue una de las primeras orquídeas que tuve cuando empecé de coleccionista la té en un árbol y creo que no me faltó nunca en florecer está amarilla tiene pocas hojas mucho bulbo muy estragada en el árbol pero la planta florece y tengo otra y tengo otra que me regalaron en un palo y que la puse en un canasto dentro del invernadero y que está hermosa y florece a nosotros nos pasó una vez que hicimos en octubre una expo cuando hacíamos con elba en concordia que estaban todas las miltonias florecidas y nos trajeron hicimos toda una pared así colgada de miltonia y quedó espectacular lo que sí todo va floreciendo mucho lo que sí y se cultiva en canasto muy bien se cultiva en palo muy bien el problema es que es una planta que necesita a lo mejor mucha limpieza porque es una planta que parece fea necesita para que quede ornamental para que quede linda yo veía que nos traían los canastos los canastos con el tonio para exponer y vos decías che pero por qué no lo limpiás un poco para los de tres años digamos que realmente es una planta muy linda y súper fácil de cultivar pero que no siempre la tenemos como corresponde yo creo que es una planta donde la tratemos como cualquier otra una planta que la tratemos bien vamos a tener ejemplares de mucha de mucho tamaño y de mucha de mucho valor digamos en cuanto a floración que eso es lo que quizás como la como la tenemos tan abundante o tan fácil de hacerla florecer no la cuidamos tanto bueno y traje esta para mostrarle que en realidad no sé si es de Argentina quizás no lo es pero es un híbrido de Miltonia Flavense que es un híbrido natural que se hizo solo en la naturaleza y florece antes de antes de antes de la Flavense mirá esta ya tiene tiene dos varas florales acá tres varas tres varas florales ¿qué color es? es blanca ¿blanca entera? blanca ¿y en qué se diferencia? no una raya roja así oscura así ¿es distinta de la Flavense? ¿la flor? claro es distinta la flor de la Flavense es un híbrido un híbrido que se hizo solo en la naturaleza y florece antes la verdad que incluso los bulgos son diferentes si vos lo comparás son más anchos se ven que tomó de la otra de la otra Miltonia pero realmente es tan rústica como la Flavense no tiene ni un problema yo la cultivo en maceta y claro tiene el problema de igual que la Flavense de salir porque caminan ¿asá en la Zuni? ¿y qué florece? florece digamos un mes antes que la Flavense un mes antes más o menos yo no sé cómo se cruzaron porque bueno en Brasil se habrá adelantado una y se habrá trazado la otra y se cruzó el polen ¿no? ¿se escapa de la frontera y la tiene que trasplantar o la deja que vuelva lo más sí sí se escapa es más fácil ¿se va a trasplantar? ¿se va a trasplantar? no te conviene cortarle lo que sale porque se te termina resecando así y volver a plantar en una plantel o si la agranda la maceta o si o si yo la cultivo así porque mirá cuando las adquirí venían en esa macetita venían horribles y las armé de nuevo y porque acá un señor en corriente hizo una una cruza hizo la vamos replicó la original digamos la esa la replicó y él la hace pero él cultiva prácticamente el 60% piedra y el 40% corteza quizá en corriente anda pero vos la comprabas y venía con el sustrato de cuando lo había rustificado o sea de 10 años más o menos era desastre entonces bueno las armé de vuelta que se yo le costó un par de años agarrar para florecer y bueno son una planta una vez que a mí me encanta son hermosas son hermosas realmente y son de rústica igual que la o sea toda la rusticidad es de la Miltonia florence bueno y yo después me enteré que era un híbrido natural bueno otra cosa que no traje para mostrarle es el oncí de un cebolleta no sé si lo conocen yo siempre cuando compraba que no no conocía mucho le decía no yo decía no viene así el cebolleta viene así tiene el colgante acá pero no después que uno aprende el jonesiano es siempre los bulgos oscuros y el otro es bulgos verdes y bueno la flor nada que ver no pero pero es una belleza bueno hay muy pocos cebolletas y que si consigue el uno cuídenlo si lo tienen porque cada vez queda en menos la naturaleza lo mismo que jonesiano cada vez queda en menos y si conseguimos volvemos loco que está más escaso bueno otro que no que no traje porque tenía una planta que estaba muy fea para mostrarle no sé si lo han visto alguna vez es el oncidium edwali es misionero es una si y que tal anda bien florece pero ahora este invierno se me manchó mucho la hoja la humedad ese ese me semilla todas las varas semilla ah si a mi también se le está lleno de frutos si bueno si no vas a hacer micro cultivo cortale porque le quita mucha fuerza si pero se manchó mucho la planta si a mi me ha resultado difícil por ahí he vendido un montón pero pero sacaba un montón de varas ni un drama mucho si si da buenas flores si si seguramente hay que buscarle el lugar porque tendría que adaptarse como todos los otros por la zona que viene pero a mi me parece que es un lindo en sí de donde a mal que le gusta la planta pequeña este es lindo bueno el flexuosum yo no traje acá pero bueno allá hay acá creo que hay uno traje para sorteo con respecto al flexuosum yo siempre lo recomiendo acá está atado en un tronco naranjo miren no les miento esto hace cuatro meses que lo ten miren como está perdido si tienen un árbol y lo quieren atar el tipo mirá yo até uno en una palmera en casa que está y está atado bastante alto está atado como a dos metros y no tiene ni un problema o sea acuérdense que si ustedes atan a un árbol alto tiene mejor aireación pero que tiene menos humedad y tiene más exposición al sol porque casi siempre en una palmera sobre todo si es un árbol que está bajo la copa evidentemente tiene menos exposición pero se la banca y ha formado no sé en dos años ha formado un matorral importante y da ocho siete ocho horas florales es una planta que está para cualquier árbol y se hace una mata importante ¿el sol directo puede ir? sí, sí es muy recomendable donde yo lo tengo está súper expuesto súper o sea es una planta que obviamente va a quedar más amarillo va a quedar más sufrido no es que pero bueno pero no no va a dejar de florecer ni se va a morir bueno otro que todos lo deben tener es este que es el bueno yoneciano lo que saben todos lo debemos haber matado sí 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 bueno eso yo cada vez que ofrezco hay gente que me lo compra y dice sí yo lo tuve y lo perdí siempre siempre todos los personas ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? no, no no ¿qué hace? no murió pero tengo dos y los dos flores es importante ¿por qué? ¿qué le hicieron? siempre lo compré con flor ¿por qué? ¿qué lo mataron? todos hicieron el mismo problema para matarlos a ver quizás un secreto yo le diría que sol indirecto o sea bajo media sombra sobre todo en los meses de verano buena humedad y en la parte más baja ponganlo porque normalmente como son los trechos centros de todo uno piensa que son de sol están en la selva paranaense en el norte allá en Misiones de ambos lados del margen y en Paraguay se ubican y todo pero están en las selvas en Galería en los Montes Bajos y eso es un 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 y un detalle hay diferentes colores ¿sabien? si no los dos son imposibles yo tengo dos hay diferentes colores va diferentes colores no el motivo es el mismo pero uno tiene más marrón con él el otro tiene más blanco a mí me trajeron unos de Paraguay que son totalmente diferentes que venían en unos palos pero horrible y lo até en una balsita de naranjo atrás y están bien prendidos que me dejé son un par para mí ¿en qué color? eso el más marrón más marrón y todos dicen che que ha usido en ese no no es el mismo yo en ese no o sea no pero es diferente si vendeme uno no porque no vuelvo a conseguir si me trajera más lo vendería no hay ningún problema vendí vendí uno dos porque me trajeron cinco bueno yo acá traje uno que tengo una planta sola que conseguí vendí varias veces que es re simple que es a ver lo busco por acá el longicornus ahí en la mano está grande el ancho está grande es hermosa la flor miren miren lo que es su pulvo parece que está no pasen parece que está siempre feo pero es una belleza este es lo que florecen cuando quieren no a ver en mi casa si a ver me lleva eso vino me vino en una caja del norte desplantado que no sé traía traía río grandensi y digo este es diferente y lo até un palo y cuando floreció vi que eran los unicornos porque sabía que no era río grandensi lo mismo me ha llegado en las cajas bifolium de emisiones son diferentes a los de entre ríos son otras plantitas tengo un par de plantas que me han venido perdido así porque nadie va a encontrar bifolium de allá pero hay bueno el longicorno mi experiencia es que yo lo tengo más o menos junto con los yonecianos y todo y anda bien no sé alguien lo tiene de ustedes y te florece pero así parece siempre siempre está feo pero hace una flor chiquitita pero bien sí, sí en ramilleta así muy linda sí, sí más así otro que es hermoso que también es muy fácil de florecer pero muy difícil de conseguir es el paranaense que es de flor más chiquita pero la planta es más exuberante y es de muy fácil cultivo lo que pasa que viene muy poco a la venta a mí me han traído un montón y eso tenía Pris para nadie eso tenía ese lo tengo en el estado para cuando me lo consiguen en el estado de compras Pris ¿cómo? que Pris dice que no pero en Misiones tenía sí, seguro que en Misiones hay, claro lo que pasa es que hay que ir y buscarlo allá pero que te envíen es difícil lo que pasa es que yo nunca pude ir porque bueno yo vengo a la exposición de Santa Fe voy a la de Rosario y en el medio tenemos la de Federación pero en ese medio está la de la de Monte Carlo en Monte Carlo hay una feria que es TUDO Legal y otra TUDO Legal Argentina no, no pero no es solo Argentina vienen los indios brasileños sí, están afuera están afuera entonces todos te dicen no compre no compre afuera porque eso no saben si está enfermo la calidad que se yo van a ello y compro no, no venden ahí pero arma de ahí salen es una gran feria que salen todas las nativas que a veces vas y compras ponen te dicen sale 40 mil pesos una caja no saben lo que tienen todo me activa y bueno me dice acá lo que hay y si compras específica yo he visto comprar a una persona que me trajo traía dos concidio un PUBE lo le sirvo ¿cuál? el PUBE yo dije bueno el 1 no, los 2 para mí no me lo es pero lo que son los PUBE impresionante bueno pero pasa bueno otro que yo no lo tuve nunca pero que me parece que es de fácil cultivo es el oncidio en los chipes yo no sabía ni que era argentino ahora es de chipes porque acá te viene los chipes por croeso los chipes por otra cosa pero los chipes solo no te viene yo nunca lo tuve pero lo que vi en la foto la planta es igual a los cruzados digamos que vienen cruzados que es de flor son divinos forman matas se cultivan en macetas yo cultivo los híbridos ¿no? es más tengo un croeso pero no un longic tengo un croeso sí que el croeso no es de acá es un oncidio chiquitito que lo usan para cruzar con el longic que también lo comento por si algún día lo ven es de misión y debe ser de muy fácil cultivo en macetas nosotros ¿no? ¿no? murió no puede ser yo nunca lo tuve cada uno tiene su experiencia yo lo que he tenido lo que he comprado siempre son los híbridos y cuando compras híbridos es otra cosa no es la misma otra cosa no le voy a mostrar un pubes porque no tengo pero sí tengo Río Grandensi o sea la diferencia entre el pubes y el Río Grandensi está solo en la flor no lo vas a ver nunca si yo te digo te vendo un pubes y vos me compras esto y te florece en tu casa y el Río Grandensi te va a acordar de mi abuela ¿no? ¿y cuál es la diferencia de la flor? las flores divinas no el río este tiene dos varas bueno lo que tiene la característica bueno vamos a hablar del cultivo de los dos supongo yo que debe ser igual es una planta de a mí yo he sufrido mucho en el cultivo para tenerlos bien y no lo he logrado en paro hasta que un día todo maceta y el maceta le podré dar mejor humedad ¿perdón? ¿cómo se llama? Río Grandensis y ahí por ahí logro mejor es un ansilium que tiene una floración totalmente irregular vos tenés diez plantas y constantemente te están alargando varas ¿en distintas épocas florecen? sí prácticamente ahora empiezan las primeras varas este es el primero que larga vara te diría hasta mayo del año que viene tenés flor en todo constantemente la vara como todo orquídea no es que va a florecer mañana es larguísimo el proceso hasta que florece pero quizás este esté volteando estas dos varas y esté alargando de nuevo constantemente es una planta que da tiene un talón de aquiles cochililla que anda se le pega ah yo a cada uno que le yo curo las catrella por cochililla y paso por los munchicles contántenme porque se le pega todo después los demás de cultivo con buena humedad anda yo los tengo colgados con humedad por ahí le cuesta un poco arraigarse le cuesta un poco bastante arraigarse por eso siempre tiene que estar bien tutorado hasta que se prenda luz filtrada ¿cierto? ¿eh? luz filtrada sí, luz filtrada yo lo tengo con luz filtrada en realidad yo tengo si quieren verlo de cerca se los paso la vara es bastante grande ¿no es cierto? sí, la vara llega depende del tamaño de la planta pero llega a unos sí ¿y el pubes? más larga el pubes el pubes más largo más larga el pubes llega esto más en una varita así ¿no? llega un metro más o menos el pubes no, más larga este, el río Oranési es más larga la vara depende 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 la fuerza de la planta depende del tamaño por ahí puede ser más corto por ahí puede ser más larga sí sí, sí pero depende un poco del desarrollo de la planta pero rellenas ah, y otra cosa que la flor tiene va variando en los dibujos se ve que se va cruzando en distintas especies y hay más claro más oscuro porque es una flor chiquitita no sé si lo ubican con muchas rayitas adentro del pétalo como rayadito bueno hay algunos que son más rayados y otros que son más amarillos más este damos el detalle de que te va variando de planta a planta o sea, no son todos iguales no son todos iguales y bueno a tal punto que el pubes termina siendo que yo lo vi una vez sola ¿no? pero termina siendo rojo entero digamos termina siendo todo rojizo o sea, no se ve amarillo nada es todo rojizo con puntos marrón y la verdad que es muy raro bueno otro oncidio que tenemos es el pulvinato yo no sé si lo traje no lo traje ahí abajo no ¿podés traerme un canastito de ese del pulvinato? yo lo cultivo en canasto o en maceta ahí lo traje los dos para mostrarlo es un oncidio que da una vara bastante generosa bastante larga y una flor muy linda perfumada muy duradera muy duradera en el tiempo ya lo voy a traer no Luri tú Luricato 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 pero me parece que también le dicen pulvinato también le dicen pulvinato yo tengo uno que es ese me lo regaló un señor cuando fuimos a Misiones bueno las dos formas de cultivarlo yo lo cultivo porque yo no sé si ustedes vieron la otra maceta que tenía un palo y dentro del canasto un palo porque venían en palo y yo lo puse dentro del canasto sin desplantarlo pero estas plantas cuando te florecen están dos o tres meses florecidos pero fácil y con varas y es muy lindo porque es de de pétalos más grandes miren las raíces mirenle como y la vara de un metro fácil es de un metro fácil sí y a medida que se van haciendo más adultos la diferencia no sé si se han dado cuenta que tienen es unifoliado el culo todo es unifoliado ninguna te va a dar dos bujas por segundo la verdad que es muy recomendable para mí me parece muy recomendable gracias ¿me llevo? sí Víctor yo lo tengo que viro con dos frentes sí todos los años larga la vara y larga cada uno un frente el frente que floreció ya no parece más sí pero ¿cómo puedo hacer que dé tres o cuatro frentes? mirá el secreto el secreto vos sabés cómo es está bien que ese es más difícil pero en cualquier orquídea claro ahí mire la señora la tiene clara claro vamos a ir con dos no 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 pero si se separa uno del otro que se separen así que tiene bien abierto cortarle ¿por qué? porque vos generás dos plantas sin desplantarla generás dos plantas entonces si esa planta te largó dos bulbos las dos plantas después te van a alargar dos frentes más ¿por qué si no? ¿la planta cómo es? la planta con los bulbos viejos ¿qué hace? quedan como reserva claro quedan yemas por brotar ahí pero no son necesarias en el caso que se pudra el frente las yemas esas van a reaccionar si no se pudren no van a reaccionar entonces los cortes pónganle en una catrella usted genera dos plantas y automáticamente esa yema de la parte vieja va a reaccionar y no va a dejar de florecer la parte nueva porque una cosa siempre es la separación y otra es desplante si vos desplanta bueno la planta sufre pero vamos a poner vos tenés una catrella que abrió dos frentes así que se salió para dos lados vos agarrás y decís no la voy a tener que cambiar la planta bueno este año la cortás y la haces el corte hace dos plantas y el año que viene y el año que viene hace el desplante entonces la hace el corte le metés una tarjetita plástica así algo que no se vuelva a pegar como una placa radiográfica claro cualquier plástico duro que entre y ahí la dejás la planta no se sufre nada y después porque a veces y al año siguiente se la sacan claro pero vos a veces ves en internet esas macetas de esas catrella que tienen no sé 20 espatas y vos decís pero como podés lograr si a mí me da dos más sueltes pero son 20 plantas que están adentro dan una espata sola es obvio entonces eso siempre hay que incluso porque algunos te dicen yo para qué quiero dos plantas y vos decís se te seca una si la tenés separada después por el tiempo se te seca una y te quedó la otra no perdiste que larga dos cosas para ser no sé si largarías tres o cuatro sería más linda si yo tengo una que larga dos que largó dos y bueno largó tres creo pero está así que la tengo colgada a la entrada del granadero pero es divina divina la verdad que me encanta o sea no sale de sí o conformate con dos bueno después otro que lo tuve y he vendido varios con flores que es el trichocentrum pumilum oncidium pumilum que da una floración hermosa lo que no es hermosa la planta siempre es horrible la planta yo no sé por qué parece seca si no y tiene una parte que se va secando y la otra que va brotando no es una una especie que realmente no es vistosa pero vive y florece pero no está como siempre luchando para salir pero nunca sale evidentemente son especies que que le falta adaptación al cultivo de amor al cultivo hogarino claro al cultivo ornamental que quizá le haga falta algún algún mejoramiento de amor que se hace por meristema que se lo va trabajando en laboratorio que eso no lo tiene y no no se adapta bien así que por ahí no es tan recomendable damos las flores lindas y bueno vamos a las pleurotales yo vendí la semana pasada las dos últimas pleurotales y grovis por eso no traje y ya pasó la floración hace poquito no sé si la han tenido no si no bueno la grovis más tarde florece acá muchas veces la expo nuestra ah puede ser que haya sí 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 bueno es una pleurotale como toda pleurotale la pleurotale siempre que está ¿cómo va a estar en la naturaleza? asociada a musgo a líquenes o sea siempre están los palos están forrados de musgo de líquenes y se prenden ahí ahí obtienen humedad obtienen nutrientes entonces nosotros la traemos muchas veces a la grovis la traen de misiones que vienen atadas a palos y le cuesta un montón yo no sé si alguien la cultiva en palo acá pero la tenés en palo le pegó musgo ah le pegás musgo está bien yo he optado por cultivarlo en macetas chiquitas donde le pongo abajo piedra una capita mínima porque no necesita si le pongo una capa así no va a llegar la raíz abajo y mucho spangum que se forme una capa de spangum y la verdad que andan muy bien y florece siempre en macetita ocho así la cultivo la chiquita chiquita así ocho y le pongo piedra abajo o tergopol o algo así para darle peso y después una capita de de sustrato y arriba musgo está sostenida y se prende bastante bien yo la he cultivado así quizás en palo ande pero me parece que es de mayor ego si sufrió mucho el verano pasado con esas dos semanas de 40 grados si y bueno y otra que la he cultivado en palo que esa si no la he cultivado en y que anda bien es la lineralifolia que las dos si ustedes se ubican todas las preglotali normalmente le sale la vara del centro de la hoja y tanto la lineralifolia como la grovi tiran vara no le sale del centro de la hoja tienen esa variante póngale yo le muestro acá la río grandense ¿de dónde le sale la vara? y la grovi tira y la vara y la lineralifolia también que es la diferencia de las otras preglotali bueno no sé habrá varias que yo la observación que he encontrado digamos que es una preglotalia que tira por encima de la ambas tiran por encima de la hoja tiran la flor que es la diferencia bueno esta es la río grandense y yo la verdad que no no la conocía hasta que la compré también es muy sencilla y muy florecedora yo la vino en palo la pasé a vaso y la verdad que ha andado bien anda bien en vaso digamos yo siempre digo para mi cultivo si hay una persona que tenga tiempo de regarla en palo tienen que andar perfecto o sea lo que pasa que por ahí la idea es hacerlo lo más sencillo posible y por ahí si te conviene vaso si quieren mirarla este no hay ningún problema bueno vamos a la cernúa yo en este momento no tenía he vendido toda la cernúa ¿qué le parece a usted de la cernúa? ¿es fácil o difícil? difícil 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 yo le digo la verdad la cernúa es como que una calonadre avanza el frente y se seca el fondo es linda es linda bueno yo he tenido muy buenos ejemplares este no este me quedó para atrás haciéndole este sistema es un cajoncito tiene sustrato y las ato acá y la tapa digamos el cajón en el medio tiene espango una abajo esto me ha servido para muchas plantas pasen y la verdad que he vendido pleurotales esa con no sé 20 varas increíble como van a ver no es el caso de tú pero busqué una forma de que mantengan la humedad pero que a su vez estén como en palo arriba porque a mí me parece que el equilibrio y otra cosa que tengo con la cernúa es la cuchilla no le podré sacar no sé por qué hay plantas que la trae más con respecto a la cernúa hay una buena noticia que la están cruzando con catrellas ya he visto dos o tres cruces que incluso los he comprado uno que quien fue a la de reconquista a la exposición usted fue bueno Maxi Schager en el orquidario de la Loma tenía un cruce con Zofroliti o con Leia Sassnua ¿con qué? con no sé no me acuerdo ahora no me acuerdo el nombre la tengo hay una creo que con la con la con la con la y después compré otra cruza de un orquidario de San Ignacio que se llama Leans que tampoco sé con qué pero que también tiene Zofroliti y vos te das cuenta porque si le achica la hoja la catrella queda la catrella hijita pero bueno yo supongo que van a salir cosas muy lindas la de Maxi no sé si le vio la flor pero no no si él le vio la flor él la vende pero no sé si le vio la flor o no pero deben salir cosas lindas supongo porque en la vez anterior que viniste diste un taller y le hiciste la pegaste a un a un cerdo ahí me dio resultado si 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 tiene da resultado yo tengo una maceta colgada no es cierto de barro por supuesto y le pongo el agua ahí adentro si si y floreció dos varitas hice una en un taller en uruguay y después la sorté y en uruguay en ese momento era la lucha contra el dengue era un asesivo y me decía el tipo no ya no puedo ponerlo la sacó sorteado era el problema de tener agua para el dengue y le digo llenala de arena o de piedra que no nada o de buco espango o de buco está ahí colgada y floreció perfecto bueno pero vos podés creer que ese hombre me la mandó florecida entera en cerámica si si en cerámica anda pero lo que pasa es que claro tenés que buscarlo en el lugar si si tenés que buscarlo en el lugar si anda en cerámica anda y quizás el tema de la cerámica tiene la virtud de que no se pudre porque los palos también se pudren ustedes fíjense en cualquier nativa o o lo que sea o híbrido que la raíz se empieza a soltar del palo miren el palo porque porque una vez que te podrido se suelta automáticamente no es que la raíz y queda suelta termina suelta entonces lo que hay que buscar cuando se la ve que se empieza a soltar la planta que está prendida hay que cambiar el palo y sin miedo de cambiar a mí me pasa con una brasaura gigante viejísima y estaba en la planta está en la planta de sidra se dice sidrón que es una planta que no se no viene más así que viejísimo y el árbol agarró con una enfermedad que se me descascara y la brasaura gigante se me está quedan las raíces así desprendidas sí, sí eso porque ya no le gusta estoy perdiendo digamos la brasaura sí, tenés que sacarla y ponerla en un palo y atarla bien sí, la estoy pasando de a poquito a canastos claro canastos sí, sí es más yo la brasaura la cultivada en canasto muchos usan canastos metálicos viste que sale incluso empieza a salir por los agujeros metálicos del canasto y bueno no tenés que cambiarlo tan seguido digamos de canastos es una planta muy perenne porque si no después se te prende el canasto y cuando se te pudre el canasto tenés que ser una planta mucho más grande bueno son formas bueno después bueno con respecto acá vamos a empezar a hablar de los biforios ustedes saben que el biforio es la única excepción de las epífitas digamos fuera de esa zona digamos del norte porque el biforio podríamos encontrarlo acá en el Paraná hasta en el Bajo Paraná y dice que originariamente llegó hasta la zona de La Plata no sé si habrá registro de que haya habido digamos quizá no haya más y ocupa todo el norte argentino desde Jujuy Salta hasta Misiones bueno El Corriente Chaco Formosa Tucumán y bueno en Entre Ríos básicamente que está Federal ese que dice que Federal se llama porque se lo encontró originariamente en la zona de Federal Entre Ríos que se ubica en una localidad al norte cerca de Corriente digamos lo que sería la selva Montielera que es un monte de Algarrobo o sea no es una selva tropical obviamente y bueno pero en toda la zona hay algunos que están clasificados como variedades o sea lo han ido clasificando sobre todo en Salta y en eso que uno uno de ellos que han clasificado es el Oncidium Erzogi que se ubica en Salta Jocuy y Tucumán que está en la zona de altura que es un Oncidium bellísimo digamos que queda es un amarillo pero el pétalo queda como naranja así como oscuro y con manchas rojas es un bifolio yo lo no lo tengo al Erzogi porque lo compré y recién lo tengo plantado no lo quise traer pero lo tengo y después si traje otro salteño que es el Viperinum que si ustedes ven tiene los pseudouros ahora se los paso que lo miren como acanalado y la flor también tiene un detalle diferente se adapta re bien a esta zona ustedes ven lo arraigado que está ese lo tengo hace un par de años florecido ya después hay otro Oncidium también de la zona salteña que yo creía que le llamaban como le llamaban los tucumanos a uno que tiene los bulos negros le llamaban ñomo pero era un nombre que se le llama vulgarmente no está clasificado hay otro que le llaman Cobos yo pensé iba así Coy no Cobos Cobos que es un bifolio que tiene particularidad y que tiene las varas como a dos metros es impresionante es un bifolio y que es de la localidad salteña de Cobos yo no sabía lo han encontrado ahí está en extinción está en extinción es un pseudovulvo grande así como sucio como negro si yo lo conseguí no lo traje porque está recién plantado para verlo pero es realmente toda una toda una toda una novedad después hay otro oncidium que también es de la zona de ahí que mire como tiene los gulgos este se llama Majus la flor no no tiene gran atractivo diferente pero miren los gulgos miren la planta la flor es muy grande muy llena de flores si, si la vara es grande pero digamos con la flor no se diferencia demasiado de lo de lo que fue en la casa toda la mugrecita la botella no tiene se puede cultivar en palo yo traje ahí en palo en regista en lo que sea yo el año pasado no se si alguien vio yo traje de estos para vender en la expo porque vendí todos los traje a uno los traje de tipo en unos niditos de liana de monte con colgante y traje esto que es y tengo de esto también tengo andinos ya ven plantados así bifolian andinos digamos que son de un un poco más grande que tienen un cajoncito tienen sustrato arriba tienen espalda y están atados sobre una reja arriba que es como la tapa de manera que la raíz pueda entrar sin estar plantado digamos estando que creo que es un buen sistema para plantarlo las raíces van este ¿qué nombre tiene este? no este es el bifolion del río el el bifolion de ahí de la zona de concordia lo querés yo creo que para la expo nuestra para la expo de usted va a estar esclarecido el mío es un poco más grande no sé qué es hace varas más largas y siempre en febrero no entonces no el bifolion yo normalmente tiene una floración grande en septiembre por ahí septiembre octubre y tiene una floración pequeña digamos menor en enero enero febrero marzo es más yo uno de estos llevé el mes pasado de rosario con una o dos flores que lo llevé porque estaba florecida entonces digo lo llevo y lo vendí enseguida aparte si tiene una planta son un poquito así que también son muy grandes claro por eso te digo y hace varas largas claro pero yo tengo con varas así he traído el año pasado acá que son el bifolion andino eh que son que me lo mandaron de Jujuy no, ni idea y y y la verdad que sí son muy 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 variables digamos en cuanto a la a la a la cantidad de bifolion que hay yo creo incluso a mí me regalaron yo siempre digo en Tucumán me lo regaló una señora que es unos bulbitos como el federal sí chiquito y negro los bulbitos o sea como 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 boboso así y da una microflora un bifolion así da un ramillete no más largo que esto y da una microflora de bifolion chiquitito ese no está ni clasificado no sé ni lo que es por eso te digo hay una amplitud impresionante dentro una amplitud impresionante así que bueno yo nunca entendí cuándo son oncidium y cuándo son gomesas ah bueno qué buena pregunta es lo mismo mirá ahora a los oncidium lo empezaron a reclasificar como gomesas yo creo que los botánicos orquideófilos son frustrados cuando nos acordamos del nombre nos cambian porque nos cuesta aprender los nombres yo me acuerdo que de ahí pulvinato el día no no es pulvinato es digaricato por eso te digo pero no sé son clasificaciones incluso si vos empezás a leer estos dos libros que son argentinos no coinciden con los nombres no coinciden pero las ediciones son de la misma más o menos son de la misma yo cuando compré ese libro venía con una hoja si son contemporáneas si son contemporáneas si los refiero pero no no son muy diferentes en ediciones digamos bueno este pasó la floración un montón tapado de flor y ahora pasó bueno este es argentino también es una nativa argentina bastante sencilla de cultivar parece parece un yuyo atado a un palo en un monte no le pasa el aro no le pasa el aro si no pero eso son mata de raíces gruesas si pero es al final si una semana antes de venir acá tenía mucho más flor se les fue pasando y semillan no sé si vos te diste cuenta que están todas semilladas se ve que se polinizan lo deja así no el señor preguntaba si le corta las flores lo deja así no yo lo dejo así en el monte quien le corta el tema es que todas esas cañas secas que tiene vos te ponés a cortarlas decís lo voy a limpiar que quede todo verde y terminás cortando balas verdes porque es complejísimo eso es lo que iba a preguntar si entonces bueno si la resta así alguna la limpie y otra la dejé pero es así la planta siempre está este en el monte bueno otro híbrido argentino que este es de la selva de la costa del Paraná que también atada en palo yo nunca la pude hidratar tienen atado la helia lundi o catleya lundi a ver catleya que serían esta y la cernua serían las únicas dos catleyas del territorio argentino originaria yo no sé en palo pero yo nunca la pude hidratar a los palos que vi entonces probé hacerlo en macetas playa anda más o menos más o menos y entonces bueno ahora probé en canastos porque yo sé una persona que lo tiene y la compró la compró en una peatonal así que de lo que anda vendiendo y la plantó en un colador de fideo eso colador plástico bueno esa planta da capada no sé 150 flores es impresionante todo se ve que le gusta buena humedad pero le gusta aireación aireación entonces yo probé hacerla esta el problema de esto ¿sabes cuál es? que pasen el problema es que estas plantas estas son extraídas de la naturaleza yo cuando el que hizo una fertilización de San Juan Blanco de Lundi Lundi por Lundi digamos fue Flasgan una vez y la verdad que hizo unas plantas que son totalmente otra cosa a las extraídas de la naturaleza son plantas que estaban pero bien sanas y venían con una fuerza impresionante seguramente se lo habrán terminado pero él hizo las hizo cuando cuando le trajeron una cápsula cuando inundaban para la represa Yacyletá un ambiente dentalista ahí que andaba le cosechó una cápsula y se la trajo y él la hizo y salieron las plantas espectaculares por eso te digo el día que la cultiven va a ser un gran potencial porque las flores como una purpuraza es divina y donde tenga un buen volumen la planta y un buen impacto toda la flor es una belleza es una belleza realmente bueno esta se extiende todo el norte argentino desde Salta hasta Misiones que es la campanemia micrómera el tener buena vista pero es de fácil cultivo ¿alguien la tiene? y ahora una cerveza se me está muriendo por eso yo confío pero sí lo teníamos y anduvo muy bien pero la noche le agarró el frío supongo del año pasado el año pasado el frío y el verano fueron el verano el verano realmente yo he estado con con orquidiófilos de año con caños y me dijeron que han perdido muchas plantas yo no he perdido pero tenés que estar en el riego pero caños va a perder un invernáculo entero y uno por el fuego también claro bueno pero el problema de canova es que canova está en una zona más anónica será más lindo para invierno pero más difícil para la vida en el riego pero perdimos mucho si pero fue así en todos lados no es para consolarse pero entre esas que se ha el chino pero me ha que agarrar así así no, no sé ojalá que no bueno otra nativa que traje para mirar es la ciantera o pleurotalis recurva si la tiene complicada no florece no a mí me florece la mía no yo vos sabés que está hermosa divina ahora lo que estoy haciendo es probando la almaceta porque viste que por ahí larga unos brotes más altos como que la planta se deforma y que larga una hoja así como esta más alargada tenía una despegada y la probé el maceta que se despega puede ser puede ser si yo no no la he percibido hay dos una chiquita y una grande de esa puede ser si yo tengo de las dos pero el problema sabés cuál es que nunca podés tener linda la planta ese es el tema florece florece está en sombra anda bien el sol muy directo anda bien con buena humedad pero el tema es que no podés recuperar la planta no podés tener una planta ornamental nunca porque constantemente es como que se te desprende y se te no sé esa es mi experiencia con la incluso yo tengo otra ya que está en una tabla y que tiene la he estado podando porque tiene más secadero que otra cosa bueno les quiero mostrar otra y no sé cómo andamos de tiempo bueno último sigostata aleñana este es un despojo porque cuando fui a buscarla tenía el palo podrido la cambié es divina la sigostata aleñana no 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 pero la flor es más grande que esa la flor es como no se termina de abrir como un globito cerrado pero súper abundante de floración y esta sí la pleurotalis averiformis que también la cambié hace poquito porque se había podrido el palo hay que mirarla con cariño no hay que tener buena vista para verla de la flor hay que tenerla de buena vista la flor hasta la planta hasta la planta tenés que mirarla acá bueno es un granito de arroz en la foto se ven bien vos ves la foto lo que querés comprar son granitos de arroz no pero se tapa de flor es una florcita anaranjadita si es un hilo es un hilo lo conseguí en la familia y en el hilo no sé nosotros lo encargamos por internet el hilo es orquídea de misión tengo que pedir la hoja todavía la verdad es un hilo yo te digo lo vi a a Roberto lo conseguimos por internet bueno no le vamos a entregar un presente un agradecimiento muy agradecido espero que le haya gustado le agradecemos también porque nos dejó un montón de plantas para sortear así que bueno y nos vemos en la exposición si ya estamos ya estamos vamos 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 a a a a a a a a a Gracias por ver el video.